Dios mío, aquí estamos, el día de ciudadanos milarios, sí, ahí Chile, 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 Perú, Perú, aquí Colombia, ¿y dónde está México? Nena, México, la mexicana que vive en Inglaterra, Dios mío. Las mexicanas, las mexicanas, las mexicanas, las mexicanas, las más mexicanas de todos los mexicanos. Viva México, el mar de las carnazas. Viva México, el mar de las carnazas. ¡Ay, qué ríos! No, Colón, ya te lo voy a gustar. Déjame que nos cuente. Sí, sí. Déjame que tenga este video ahí. ¡Qué bonito! Mi hermanita Toya. De verdad, Matilda. Ese es importante. ¡Uy! Empieza a llover. ¡Oh! ¡Nos vamos a ver! ¡Ay, a ver! Ya paramos. ¿Tú crees que estás grabando? ¿Dónde estás? Este sí es tu... ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Para Chile, para Chile, para Chile! ¡Papagachón! ¡Vamos a salir la teta! Muchamente es para ustedes, ¿verdad? ¡Y bien! Gracias. ¡Estamos bien aquí! Tomando una fotografía. ¡Ahh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bello! Yo ya no soy aquel niño y tú estás luchando Móntate, móntate, móntate Es de mí sin tu sangre, es de mí sin mi hermano El verme asusté, que tú ganas a amar Es de mí, móntate, móntate Este sí es tu buen jamás Y el menos que canta un gallo, tú a montarte, enseñaré Es de mí, móntate Como tuguns tus manos. Sí, 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 sí. No le pelo que suageó. No, correcto. Móntate, móntate Estamos a ir, vamos a dar una vueltita. Joaquín, primero que hay que apagar lajuda. No, yo voy a parar, otra cuerda. Sí, yo voy a parar. Móntate, es de mí sin tu sangre. Sí, muy bien. Caballo le enseño este contoneo Móntate, móntate, cógete de mi cintura No te me asustes, bien duda, nada más, cógete bien Móntate, móntate, este sí es un buen caballo Y en menos que canta un gallo, yo a montarte enseñaré Y así pasaron las horas de la que la tratecé Pero se veía a lo lejos como que quería llover Vámonos, vámonos, que empieza a caer la noche Pero bueno que ya está, Luis González, organizadora Defe del Instituto de Ejército, somos ya y mi madre Música, caja, diva, la lleva por el caballo Vámonos, yo ya te he hecho un rapaz Que te vaya bonito chiquilla y gracias por todo Ay, 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 no cambian